A ver que nos depara este sitio Hmm, esto es como muy grande A ver, esto tiene pinta de que si lo toco Me va a provocar algo, ¿no? Sí, efectivamente A ver, me voy corriendo para allá ¿Cómo se supone que apago esto? Tengo un agua en el inventario o algo Vale, igual es que tengo que coger el objeto aquel Que es una manguera ¿Las apagas con las manos? Los tres fuegos, no es de fuego Ah, es que a quien se le ocurre decir Los tres fuegos cuando hay un montón de hogueras El bobo de turno ¡Ay! ¡Ah, claro! ¿Pero eso qué es? ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios! Que vienen cosas Bueno Aquí encima, claro Creo Que me voy a ir por el otro lado Inteligente, ¿no? Prepárate ¡Ah! Ya, ¿pero esto qué es? Chiquito vacilo No, sí, me dejas vivo Me voy corriendo ¡Ay, que hay más! ¡Hala! Ya me fui a una zona pesada ¡Corre, corre, Corre Anastasio! Cero nervios, eh Cero nervios ¡Ah! ¡No! En principio ¿Es amable? ¿O hostil? Parece que son amables Que pasan de mí, ¿no? Ok No, no Creo que ya Eh, no lo son tanto No ¿Por qué aquí todo one-shotea? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, mierda! Eh, bueno, bueno, bueno Una zona muy tranquila Como pueden ver Super tranquila No, vale Parece un enemigo Único Bueno, bastante bien Por ahora Vale, estoy Eh, no sé si he comprendido La mecánica de este boss Estoy un poco Eh, confundido Tengo que curarme Y bastante Espero que me deje curarme Me dejó curarme La verdad es que sí Me dejó un montón de espacio Para curarme ¡Uff! ¡Ah! No pensé que llegara tan lejos ¡Ah, qué pena! ¡No! ¡Estaba ya nada! ¡No me di cuenta! ¡Ay, que ya no tengo nada! ¿Ya? ¿Ya? ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Yuhuu! Catacumbas de cartus Las catacumbas a mí no me gustan Son lugares que no me gustan Señor, me voy a caer para abajo ¡Señor, me voy a caer para abajo! ¡No! No me quiso agarrar No me quiso coger de la manita Aquí Hay una opción ¿Qué? ¿Salir aquí fuera? ¡Ah! Y seguir bajando Vale, vale ¡Uf! Eso que suena no me gusta ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿No viene para aquí? Ah, vale, vale ¿Qué es eso? ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver, por favor ¿Qué es eso? Necesito matar El que está tirando esas cosas ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Ir por ahí? ¿O ir por aquí? ¿Por qué nuevamente se ha puesto a bailar La espina dorsal? Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados Un poco pringado ¿No? ¡Ay, que se pone sombrerito! ¡Qué mono! Vale, pues nada Que sea lo que Dios quiera Que me venga la rueda Unos momentos después Se veía venir Se veía venir ¿Acaso tú? ¿Acaso tú lo viste venir? No, me voy a meter Las piedras del siglo ¿Qué dices? ¡No! ¿Tú ahora como en el... El darso? ¡No! Déjame coger esto Por favor ¿Y qué me pasó? ¿Qué me mató? En la mano ¿Qué dices? Si no le hago daño En la mano ¿Pero en serio Este es el daño ¿Qué le voy a hacer? ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Ya no eres tan fuerte Sin brazalete? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Machetumare! Ah, mira que lugar tan bonito El lago ardiente ¿Pero qué dices? Eso es el monstruo Lagonés Por lo menos Y una puerta blanca En plan voz Ah, no Que el voz es el dragón El monstruo lagonés Ah, no No entiendo Yo sí ¿Eso es el voz? Ah, amigo Un voz así Ya tan rápido Y encima otra vez El bicho este Asqueroso Que pueda haber Una muerte más triste Que la que acaba de suceder No Cuidado Vale Como pueden comprobar Me vuelvo un poco loca Con lo de fijar Y desfijar Bueno, estuvo cerca Salta Ay, Dios Es que no me deja Me quedo trabada ahí Este tío es el boss Más tramposo Que yo he visto En la vida Bien Pensé que me iba a morir Digo, ya está Ya la lié Ya me explotó Y ya la lié Ah, esto es lo que tira flecha Claro Con razón Tira tales bombazos Ay, yo pensaba Que iba a haber ahí Un super gigante Esto no se puede desactivar De alguna manera Aquí no Empujar Chacho Qué difícil Se va a despertar la gente Desde el otro lado Ah, vale Entonces para qué me salía Por el otro lado Son bobos o qué Yo media hora ahí A ver gente Es esta la señora Que tengo que matar No vaya a ser Que me cargue a otra Que no Pero si esta tía Es super débil O faina de voto Se acaban de inventar Una palabra Pobre señora Vamos a ver Qué va a venir ahora Se ve enorme No No me gusta No me gusta Gracias.